Anteriormente en el universo cinematográfico de Marvel, los Avengers derrotaron a Thanos usando las gemas del infinito. Luego Capitán América viajó en el tiempo para devolver cada una de ellas y regresó siendo un viejito. En lugar de delegarle el escudo a su mejor amigo desde hace 100 años, se lo dio a Falcon y todos nos quedamos con cara de what esperando una explicación del Cap. Por lo tanto, tuvieron que hacer una serie para demostrarnos qué fue lo que sucedió después de esta gran decisión. Así que por si no lo viste, hoy te voy a contar Falcon y el soldado del invierno. Todo comienza con Sam renunciando al escudo que le dio el Cap viejito porque dice que ni él ni nadie es digno de portar ese símbolo tan importante para el mundo. Él piensa que lo mejor es que se quede guardadito en un museo dedicado a todo el legado del Cap. Por su parte, Bucky sigue con los traumas que le dejó su época como el soldado del invierno y sigue teniendo pesadillas con eso. Acude a terapia para ser perdonado por el gobierno y tiene su listita de nombres con todos los que lo usaron en esa época y ahora se dedica a atraparlos y encerrarlos legalmente. Volviendo con Sam, él anda ayudando a su hermana y sus sobrinos que están pasando por una crisis económica y los ayuda a conseguir un préstamo en el banco, pero no les va nada bien. Poco después pasa la primera cosa importante de la serie. Al gobierno de Estados Unidos le parece mala idea que el escudo del Cap esté en un museo y mejor prefieren anunciar con bombo y platillo a un nuevo Capitán América. Este tipo se llama John Walker y es un destacado miembro del ejército estadounidense que se sacó la lotería al ser elegido para ser nombrado el nuevo Cap. Obviamente esto no le hace nada de gracia a Sam y mucho menos a Bucky, que va a buscarlo para reclamarle por haber cedido el escudo, pero Sam le dice que por el momento hay algo más importante de lo que se tienen que ocupar. Resulta que un soldado llamado Joaquín Torres descubrió una organización conocida como los Flag Smashers, que andan haciendo un desmadre por toda Europa. Estos tipos son mucho más fuertes de lo normal y los dos amigos se lanzan a sus instalaciones para averiguar el motivo de sus fechorías. Ahí los descubren traficando con las vacunas del coronavirus. Luego se encuentran a la líder del grupo, esta pelirroja llamada Carly, y cuando menos se lo esperaban son atacados por el grupo entero, que tienen esa fuerza porque fueron inyectados con el suero del supersoldado. Así es, el mismo que le daba su fuerza al Cap y que se la da a Bucky. El chiste es que les estaban poniendo una chinga hasta que llegó Walker y su inseparable compañero Lemar, para hacerles tantito el paro y que no los mataran ahí mismo. Sam y Bucky terminan tirados en el campo uno encima del otro. Y a los otros dos inútiles se les escapan los malos, aunque en realidad tratan de hacer buena onda con los protagonistas y les ofrecen hacer un equipo. Pero ellos están muy dolidos de que lo hayan nombrado a él el Capitán América y lo mandan a la chingada. De ahí pasamos a conocer a Isaiah, un anciano que hace muchos años peleó contra Bucky cuando era el soldado del invierno. ¿Y cómo es que pudo hacer esto? Bueno, pues resulta que él también tenía en su cuerpo el suero del supersoldado. Pero, en lugar de hacerlo un nuevo Capitán América, lo metieron a la cárcel y experimentaron con él durante 30 años. ¿Es porque soy negro? Sí, de hecho esa es tal cual la explicación. Solo por ser negro no lo trataron igual que a Steve Rogers. A la salida, Sam y Bucky discuten porque nunca le contó de la existencia de ese hombre y en eso llegan los policías, que le dicen a Bucky. Señor, ¿esta persona lo está molestando? ¿Quiere que lo metamos preso? ¿Quiere que lo suicidemos de 10 tiros en la espalda? ¿Ves? Eso es racista. Aunque, al final, al que se llevan preso es a Bucky por haber faltado a sus terapias obligatorias. Cuando vuelve a asistir, lo acompaña Sam y la doctora los pone a hacer una dinámica donde tienen que estar muy juntitos y apretaditos. Cuando salen de ahí, tienen tiempo para volver a mandar a la chingada Walker y Alemar y para idear un elaborado plan para ir de nuevo tras los Flag Smashers. Pero esta vez, el plan será mucho más complicado y para ello van a necesitar la ayuda de un viejo enemigo. Ese enemigo es ni más ni menos que el varón Simo, el mismo que provocó la guerra civil y que casi hace que se maten entre ellos. Bucky lo ayuda a escapar de la cárcel y lo une al equipo a pesar de que a Sam le parece una locura. Pero no, en realidad fue una gran idea porque Simo sabe muy bien por dónde hay que moverse y además lo hace con mucho estilo ya que resulta que es muy rico y hasta tiene su propio avión privado. Total que se los lleva a esta ciudad medio cyberponqueta llamada Madripoor, que está gobernada por una figura misteriosa a la que todos le temen y es conocida como el mediador de poder. Para no llamar la atención de este sujeto, se hacen pasar por otras personas para investigar sobre los creadores del nuevo suero del supersoldado. Lo malo para ellos es que les descubren la mentira y cuando estaban a punto de ser asesinados, un misterioso francotirador les hace el paro y logran escapar. Ese angelito de la guarda no es otra más que la Sharon Carter, que está exiliada en esa ciudad desde la guerra civil y ahora se dedica a traficar obras de arte. Ella los ayuda para que puedan encontrar al científico que hizo el nuevo suero, pero antes van a pasar por un antro para que Simo se luzca y nos enseñe sus pasos de baile. Al día siguiente encuentran al creador del nuevo suero y él les dice que todas las muestras se las robaron los Flag Smashers, por lo que Simo responde, bueno si no nos sirves de nada, pues te mato. Justo en ese momento son atacados por la gente del mediador de poder y la cosa se vuelve un caos. Simo parece que se iba a dar a la fuga, pero cuando terminan con todos los malos, él llega haciéndose el guapo y les dice, súbanse perras, vamos a detener a los supersoldados. Al mismo tiempo, Carly, la líder de los Flag Smashers, se pone cada vez más violenta y ya anda matando gente como si nada. Pero también se pone toda tristecilla cuando su figura materna se pone grave y muere. Con esto, los tres amigos deducen que la Carly estará presente en el funeral y se lanzan para allá para detenerla. Ahí son interceptados por Walker y Lemar, que andan muy enojados y celosos porque estos sí están avanzando en la investigación y a ellos no los dejan hacer nada. Walker quiere entrar a repartir madrazos, pero Sam le dice que primero entrará a él y tratará de hacer que la pelirroja entienda por las buenas. De esta forma, Sam trata de convencer a Carly de volver a hacer su show que tenían en Nickelodeon. No, 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 esperen. Ese es otro programa. Si quieren un resumen de iCarly, déjenlo en los comentarios. Lo que sí sucede es que ella le cuenta cómo el gobierno los ha desplazado de sus hogares y los tienen prácticamente olvidados. Sam le dice que entiende su causa, pero que no debería ser tan radical. Y ella parece que poco a poco está entrando en razón. Desafortunadamente, a John Walker se le olvida una de las cualidades más valiosas que debe tener como Capitán América. La paciencia. A veces la paciencia es la clave de la victoria. Walker se mete antes de tiempo a interrumpir a Sam. Carly se enoja y se da a la fuga, pero es encontrada por Simo que le mete un balazo en la panza y encuentra los sueros del super soldado. Como él odia a todos estos seres ultrapoderosos, los destruye de uno por uno. En eso, Walker le mete un madrazo para ponerlo a dormir y se da cuenta que todavía quedaba una dosis por ahí y se la guarda en la bolsa por si luego la necesita. Más tarde, estos dos llegan echando madres diciendo que se van a llevar a Simo de vuelta a la prisión. Pero ellos no son los únicos que lo quieren. Las Dora Milache viajaron desde Wakanda solo para llevarse también al buen Simo. Esto provoca una discusión que termina en madrazos. Sam y Bucky, en lugar de parar la pelea, nada más se quedan ahí diciendo... Aunque al final sí les da un poquito de lástima y se meten para ayudar, pero lo único que hacen es que al pobre de Bucky lo dejen como Buzz Lightyear sin su brazo metálico. A todo esto, Simo aprovechó el caos y se dio a la fuga por las alcantarillas al más puro estilo del chapo Guzmán. Ya cuando estaban más relajados, el capifalso se pone todo tristecillo porque cualquiera con el que pelea le pone una chinga y nadie le tiene tantito respeto. Así que se van a las instalaciones de los Smashers para tratar de detenerlos y ahí Lemar es secuestrado. Walker se ve en gran desventaja contra la fuerza de los supersoldados y se toma el suero, haciéndose ultra mega archi requeterre contrapoderoso. A pesar de esto, otra vez ya se lo estaban chingando cuando llegó Lemar a salvarlo, pero le pusieron un super chingadazo que le provocó la muerte. Al darse cuenta, Walker se puso todo loco loco, persiguió a los radicales y al primero que agarró, a pesar de que él no fue el que mató a su compañero, le metió unos escudazos en el pecho y lo mató en frente de todo mundo, manchando literal y metafóricamente el escudo de Capitán América. Después de eso, Walker se da a la fuga. Sam y Bucky lo persiguen y le dicen que entregue el escudo. Él se niega, se les pone al brinco a los dos y aunque había perdido todas sus batallas anteriores, en esta de alguna forma le va más o menos bien porque sigue en modo loco loco. Le arranca las alas a Falcon y lo quiere matar. Bucky lo salva y como no quiere soltar el escudo entre los dos, le rompen el brazo, se lo quitan a la fuerza y lo mandan a dormir. Bucky agarra el escudo y en lugar de llevárselo, se lo avienta a Sam como diciendo, ahí está tu chingadera, la vuelves a regalar, baboso. John Walker es despojado de todos sus cargos y beneficios como miembro del ejército y le piden que regrese el escudo lo antes posible. A la salida llega esta mujer llamada Valentina Alegra de Fontaine, que le dice, yo sé que no tienes el escudo, pero te tomaste el suero y eso te hizo muy valioso, así que quiero que estés al pendiente porque pronto me pondré en contacto contigo. Eso es todo, sale bye. Por otro lado, Simo es atrapado en Sokovia y las Dora Milache se lo llevan a una prisión conocida como La Balsa. Sam busca de nuevo a Isaiah y este le dice que los del gobierno nunca van a estar de acuerdo en que un hombre afroamericano sea el Capitán América. De ahí se va de regreso con su hermana. Bucky lo alcanza porque le trajo un regalito enviado directamente desde Wakanda y ambos se avientan medio episodio arreglando un bote. Esta parte no la vamos a detallar porque lo más importante es que ambos arreglan su relación. Bucky se queda contento de que Sam sea el encargado de portar el escudo y así empieza su típico montaje de entrenamiento para demostrarnos a todos que él es digno y que está listo. Lo único que falta es detener a Carly y sus secuaces que están montando un desmadre en Nueva York. Sam abre su regalito y se prepara para la batalla. Pero él no es el único. A Walker le dio un ataque de creatividad y se construyó su propio escudo para también lanzarse a la batalla. Así llegamos al último episodio. Los Smashers capturan a varios rehenes. Falcon se aparece usando su nuevo traje ya convertido completamente en el Capitán América. Bucky llega al combate. Sharon Carter también llega al combate. Es más, hasta John Walker se presenta con todo y su escudo artesanal y todos se ponen a pelear contra los supersoldados o si no a salvar rehenes. Como era de esperarse, a Walker otra vez le ponen una chinga y tiene que venir Bucky a ayudarlo. Carly se empieza a desesperar cuando ve que están perdiendo la batalla y quiere hacer el matadero de personas. Pero por un momento Walker recupera la cordura y entre él y Sam salvan a los secuestrados, pasándose así al bando de los buenos. Después nos enteramos que Sharon estuvo trabajando un tiempo con Carly y sus secuaces hasta que ellos la traicionaron. Además, también nos enteramos que ella es el famosísimo mediador de poder de Madriport y cuando menos se lo estaba esperando, Carly le mete un balazo en la panza. Sam se pone a pelear contra Carly y esto lo aprovecha la Sharon para vengarse y meterle unos plomazos a la pelirroja que la terminan matando en los brazos del nuevo Cap. Ya para cerrar, Sam da un discurso enfrente de todos los medios de comunicación en donde básicamente les dice a los políticos que están rependejos. Defiende a los refugiados, a los desplazados y a la raza negra, ganándose el respeto de todo mundo que parece que por fin lo empiezan a aceptar como el nuevo Capitán América. Los supersoldados que quedaban son asesinados por el mayordomo de Simo que al parecer sigue haciendo de las suyas desde la cárcel. Valentina alegra de Fontaine le da un nuevo traje a Walker y lo convierte en el USA Gen. Bucky hace las pases con todos a los que les había hecho daño y termina su listita del mandado. Sam lleva a Isaiah al museo del Capitán América y le muestra que ahora todo mundo le dará el reconocimiento que siempre se mereció. Y así, con todos muy felices y muy contentos teniendo una fiesta en la casa de Sam, termina esta serie. Fin. Ah, pero en la escena post créditos vemos que Sharon Carter ya recibió el perdón del gobierno de Estados Unidos y hasta le ofrecen un puesto como agente secreta. Lo que ellos no sabían es que al parecer Sharon estará de infiltrada ya que está trabajando con o para alguien muy misterioso que todavía no sabemos quién es. Ahora sí, fin. Así termina Capitán América y el Soldado del Invierno. Ahora dime tú, ¿qué te pareció esta serie? ¿Te gustó más que Wandavision o se te hizo medio desabrida? Sea cual sea, déjame saber tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete. Escribe qué es lo próximo que te debería de contar por si no lo viste y sígueme en las redes sociales del canal. Tienes los links en la descripción o búscame en la que sea de tu preferencia. Cuídate mucho y nos vemos.